Alguien pasó en la yunca Me vi la cara en un espejo después de una semana y dije Wow Que empecé una barba Colonel Brinkler, Colonel Brinkler Trabajé contra el mundo Trabajé contra el mundo Trabajé contra el mundo Trabajé prometer No hay bachata La chata, la chata La chata, la chata No hay bachata Bachata Va la chata Que linda robot Esta linda eh Osea los paisajes Espero que se mantenga bien el camino de todo el viaje Soja, alta Si No hay bachata No hay bachata No hay bachata